España gasta en salarios públicos un 45% más que Alemania y un 15% más que la Eurozona. En la actualidad hay 6 asalariados privados por cada funcionario público. Cuando hace 6 años era de 7 a 1. España se sitúa entre los países de la Eurozona que más gastan en salarios de sus empleados públicos. Concretamente un 15% más que la media y hasta un 45% más si nos comparamos con el gasto público que destinan a esta partida países como Alemania. En términos absolutos España gasta como proporción de PIB 21.000 millones de euros más que la media de la Eurozona y 49.000 millones más que Alemania. Señor Armado, ¿cómo vamos a hacer una economía competitiva cuando cada día hay más empleados públicos y menos trabajo por el sector privado? Y además, ¿cómo ha aumentado también el número de empleados públicos de este Callejo Sánchez? Que ha metido entre medio millón y un millón de personas que todavía ni se sabe, ni siquiera los que ha metido. Es que tampoco lo sabemos, o sea, y además con contratos basura también, porque el 60 o el 70% de la contratación del sector público son fijos discontinuos. Y eso no lo dicen, porque tampoco sabemos la cifra, pero es cierto que son fijos discontinuos. Pero es que claro, nos llevamos las manos a la cabeza cuando en España tenemos más de 4 administraciones. Tenemos la administración estatal que es el gobierno. Un gobierno elefantícico que encima nos permitimos tener 20 y tantos ministerios. Repito, 20 y tantos ministerios que quedarían en 7 o en 8 direcciones generales. Tenemos los gobiernos autonómicos y todas las derivaciones de los gobiernos autonómicos con sus embajadas, con sus cuestiones. Tenemos los gobiernos de los ayuntamientos. Evidentemente, la cercanía del pueblo está a través del ayuntamiento, pero es que no sobrarían perfectamente las autonomías. Y luego, por encima de todo esto, tenemos unas estructuras supranacionales que provienen de la Unión Europea y que tenemos también que mantenerlo con funcionarios. Entonces, claro, nos perdemos ya en tantos funcionarios. Si a esto le añadimos que no conocemos cuál es la contratación de personal por parte del gobierno, que es que podemos estar hablando, hace meses estábamos hablando de cerca de 400, medio millón, estaremos cerca de un millón, pues repito, con contratos basura de fijos discontinuos. Bueno, por ejemplo, el exnovio de la señora Begoña Gómez no es un contrato de basura. Bueno, claro, es que él cumple la regla. Él cumple la regla, claro. Es amigo, es amigo. Pues yo puedo dar los datos del Ayuntamiento de Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid nos gastamos 2.000 millones en sueldos de funcionarios. Y de laborales, 2.000 millones. Solamente los de contratación directa. Yo pregunté en su momento si a través de contratos en los servicios sociales de Madrid, que están todos externalizados, ¿cuántos más había? 15.000 y 30.000. Ya está bien, de la policía municipal no llega a 6.000. Hombre, yo creo que si nosotros estamos haciendo un esfuerzo por digitalizar y que las cosas se hagan con menos personal, pues o bien tienes los mismos o incluso más, pero mejora los servicios públicos, pero tú esto no puede crecer en exponencial. Y es que crece en exponencial. Yo cuando entré como concejal había 25.000. Ahora hay 30.000. Y cada vez gastamos más y cada vez los servicios son peores. Es que yo no lo puedo entender. Qué curiosa la curva. Desde que llegó exponencialmente, exponencialmente sube el empleo público y decrece también exponencialmente el empleo privado. El que pone en marcha los empresarios, que es la forma de llevar una nación, un país al progreso y a la abundancia. ¿Y cómo se paga eso? Con impuestos. Con impuestos. ¿Cómo están los empresarios? Los pequeños, medianos, los... En la ruina. Es que no pueden más. Es que no pueden más. No pueden generar empleo. Pero solo desde el empleo que genera el pequeño y el mediano empresario, y el grande, por supuesto. Pero es el pequeño y el mediano empresario el que crea la riqueza de este país. El que la ha creado siempre. Pero además tenemos aquí otro problema, que es que la administración pública no puede ser constitutivo de más del 120% de la deuda pública que tenemos, porque las autonomías representan un 80% o un 70% o un 80% de nuestra deuda pública. Y ese es el verdadero problema. Es que ya no está en la contratación en que sea un estado elefantiásico. Es que son los principales que crean la deuda pública. Si la deuda pública en este momento está superado el 120%, es que tendremos que eliminar estructuras del estado para no ir por ese camino. El problema es que no podemos continuar así. No tendría que poner, es decir, una ciudad de 4 millones de habitantes, tienen un máximo de empleados públicos y funcionarios X. Una ciudad de 100.000 habitantes máximo, estos funcionarios, el estado como tal. Pues lógicamente con unos baremos de contratación del personal necesario para hacer el servicio público que se tuviera. Y que ningún gobierno de turno, por ejemplo, como Sánchez, que ha cogido a interinos y los ha metido ahí a barullo sin ningún control. Bueno, aquí es que está claro que hay funcionarios que se le han hecho, pues lo que se dice, oposiciones a dos. ¿Qué quiere decir? Es decir, vamos a hacer una posición donde un señor que se llame Fernando Martínez del Mago, que sea de Barcelona y que lleva el traje gris, pues pueda entrar. Esas son oposiciones a dos que se han hecho así a barullo. Por ejemplo, los agentes de igualdad del Ayuntamiento de Madrid fue así. O sea, sin más ni menos, sin oposición ni nada. Las 25 que había o las 22 que había, fue las que entraron precisamente a dedo. Pero así hay en todas las instituciones. Pero claro, habría que poner unas reglas. Exacto. ¿Quién controla el gasto público? El problema es que Arantxa lo está diciendo. ¿Cómo puede ser que se duplique, no? Arantxa se ha duplicado prácticamente. No, yo entré con 25.000 efectivos y ahora 30.000. Bueno, 30.000. Pero sin embargo no nos dejan tener policía municipal. Eso no quieren. Sin embargo, educación, seguridad, todas las cuestiones fundamentales que en un ayuntamiento debe haber, y además otra cuestión fundamental que es las cuestiones sociales del ayuntamiento, es donde evidentemente tendríamos que engordar la factura. Pero eso está completamente externalizado y el Ayuntamiento de Madrid se gasta más de mil millones en servicios sociales. Que tampoco es una buena noticia. A mí cuando hay que gastar mucho en servicios sociales, o bien es que no se está haciendo lo que se tiene que hacer, se está tirando el dinero, o bien es que la necesidad va subiendo porque el nivel de vida de los españoles cada vez va peor, en este caso de los madrileños. Pero volviendo al tema de con qué lo están financiando. Pedro Sánchez, desde que es presidente, ha incrementado el déficit de 450.000 millones. No hay país que lo aguante. Muy rápido ya para terminar. Pues que a las pruebas me remito que solamente la sociedad civil podrá hacer algo ante esta situación y que sobre el asunto de los funcionarios, vuelvo a repetir que a no ser que queramos ser Cuba, Venezuela, Rusia, etcétera, etcétera, donde el gobierno hace los funcionarios y te dan cuatro paguitas para que te mueras de hambre, pero en genuflexión continua, o ustedes mismos sacarán conclusiones. Gracias.